Ah, mi huevo No, el Hanzo tiene un bug con el tiro Hará el reto de Moira Ey, es cierto Va, hago el reto de Moira en la próxima Hago el reto de Moira en la próxima Me voy a poner cura Solo cura, ¿correcto? No puedo hacer ni un poquito de daño ¿Ok? Voy a poner el otro Ok, me tengo que acordar E-click derecho E-click derecho y solo click derecho E-click derecho y solo click derecho Acabe de malgastarme la orbe por ahí Por volverlo a probar Pero no pasa nada Ah, pero el problema es que tengo que recargar Es cierto A ver Ok, ok, ok El problema es que men recarga re lento Tira mejor Tira mejor allá, pibe Voy, voy, voy Necesito recargar en la cura Necesito recargar la cura que... Sí, tienes que curar de a poco Ay, no recordaba la verdad Pensé que esto iba a ser para los récords la mejor cura de Moira Pero ya me acuerdo que tengo que recargar A ver, a ver, ahorita que nadie necesita recargo Mejor Aquí hay un Lucio Aquí hay un Lucio Ay, me cayó el men este en toda la boca A ver, a ver, a ver Ah, ah, ah Bien, bien Chupa Bien, dale, dale, dale Dale que yo te curo Olvídalo Ya la petaste Cuidado con el de arriba Agradecido con el de arriba Bueno, yo voy a estar tirando esto cada rato Porque mientras no puedo curar A ver, tengo la... Tengo la ulti Ahora la cosa es ¿Cómo la ocupo sin hacer daño? Mejor Creo que lo mejor va a ser no arriesgarme Ocupar la ulti Acaba de malgastar esa ahí Increíble Sí, sí, sí Ahí no puedo ocupar la ulti Ahí no puedo ocupar la ulti A ver, esto es lo más que puedo hacer Lo siento, pana Lo siento, pana Ah, 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 ah ¿Por qué no ocupe? ¿Por qué no ocupe mi habilidad? Soy imbécil ¿Me arriesgo a ocupar la ulti? No, creo que no A ver, la ulti no traspasa cosas, ¿verdad? Correcto Déjame ver A ver, uy, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Hice daño, ¿verdad? ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! No hice daño, no hice daño No hice daño, no hice daño ¡Uy! Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares Ahora Verás Lo fuerte que soy A ver, voy para allá Voy para allá Tomen, 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 tomen Ah, la acabo de tirar re mal, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Cúrate, 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 paz Cúrate, paz, cúrate, paz Cúrate, paz Es que, es que, es que está el tanque contra todos, man Está el tanque contra todos Ya, 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 no se puede, ya, no se puede ¡Ah! Vaya, ustedes se las tiro ahí Acabo de tirar la remar ¡Ah! ¡Se lo violaron! ¡Ah! ¡Ay! A ver, a ver Ahí está la pobre, May Pobre Carlitos Se lo han de ver violado A ver, a ver, a ver Chupa, chupa, chupa Te doy, te doy, te doy, te doy ¡Ah! Tengo a alguien atrás mío, ¿verdad? Tengo a alguien atrás mío, ¿verdad? Esto de solo curar, ven Esto de solo curar es terrible A ver ¡Ah! Toma, 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 toma Tiro, tiro, tiro Buenísima, 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 buenísima No sé, no creo que ganemos, pero Pero, a ver cuánto de heal me hago Igual no creo que mucho, porque Con eso de que tienes que esperar a que se recargue ¡Ah! ¡No! A curar, iba 4,800 Ok, 5,000, 5,000 con Moira, no está mal A ver, a ver Tiro la bolita Es que, es que, o sea, me la voy a estar gastando Me voy a estar gastando la bolita así A lo loco, porque Se resetea bastante rápido Y A ver, a ver Acaba de caer esto Voy con el tanque, voy con el tanque A ver, ¿quién más necesita? ¡Ah! 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 Hice daño, ¿verdad? Creo que hice daño No, 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 sigo bien, sigo bien, sigo bien Te ataco con cura ¡Te ataco con cura! Imagínate lo que, lo que me ha costado que El crack de Ince Él se hace daño y lleva más cura que yo A ver, a ver, a ver, a ver Típico de un De una Moira Toma, toma, te cura, te cura, te cura, te cura A ver, ¿quién más necesita? Voy a estarme moviendo así Bien, 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 bien A ver Ah, bien, bien, aquí, aquí, aquí ¡Ay! Tengo la ulti, pero No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme No te arriesgas, ya estamos cerca de terminar Sí, 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 quizás no, quizás voy a dejar la ulti ahí Bien Con dar click Ya cura Messi God Sí, sí, sí Grande Ganamos y encima sin Sin un solo rastro de daño Así es como debe jugar Moira Lo logré, mira Para que vea que buen healer soy El maldito lo logró, dice